Que vamos con usted, justamente para lograr en esta batalla la victoria popular. Así que, Presidente, ordene que aquí hay un pueblo en lucha decidido a defender la patria contra quien sea patria para siempre. Comandante, Presidente, en este momento solo están siete de los sectores que componen el gran polo patriótico de movimientos sociales. En primer lugar, porque son de los más transversales al hecho de la guerra económica. Están muy vinculados a los procesos productivos. Además, colectivos que ya tenían propuestas que justamente hoy queremos presentarles. Entre ellos, el movimiento de trabajadores. Recordemos que dentro del marco de esta guerra económica... Los trabajadores, acompañándoles para la contraofensiva en la guerra económica. Los trabajadores que están a lo largo de todo el proceso productivo de distribución, el proceso completo hasta llegar a la comida, a la mesa de los venezolanos y de las venezolanas, en todo ese proceso están los trabajadores. Para hacer inteligencia social, para garantizar que se cumplan con los procesos productivos, para no permitir que se paren las empresas. Empresa parada, empresa ocupada. Inteligencia y contraloría social, dos palabras que se conjugan, pues para dar resultados excelentes de las manos del pueblo bolivariano, del pueblo soberano. También, pues mano de hierro con el gobierno bolivariano. También, los compañeros y compañeras, camaradas, hermanos y hermanas del movimiento campesino. La soberanía de nuestro pueblo, la soberanía alimentaria está en la mano de los hombres y las mujeres que trabajan la tierra, que todos los días de su vida, de sol a sol, están labrando la tierra con los sueños de una patria digna, libre, tierra para los hombres, tierra para las mujeres. Un pueblo libre y soberano que ha despertado desde hace 14 años a través de los diferentes lineamientos y aprendizajes del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy es consciente y se defiende ante la guerra económica que pequeños focos pretenden sembrar. En el país. Señor presidente, comandante, presidente, los que se encargan de controlar el territorio, las organizaciones comunitarias, las comunas, los consejos comunales, las organizaciones del pueblo para lograr poder popular. El gobierno bolivariano ha hecho hincapié en los trabajos que debe hacer el poder popular para controlar esta situación de la mano con el gobierno bolivariano. Como les comentaba anteriormente, recordemos que dentro de todas estas líneas que se vienen ejerciendo para darle la batalla a la guerra económica, el presidente Nicolás Maduro expulsó a dos funcionarios estadounidenses que conspiraban con el gobernador ausente de Miranda para sabotear entonces el proceso revolucionario. El sector que al calor de la revolución ha asumido su compromiso con la patria. Los empresarios productivos, no los parásitos, sino los que quieren patria libre y libre.